¿Cómo nos interesan los mecanismos? Aquí hemos hablado puros términos clínicos que se van a repetir durante el transcurso del semestre. Ahora nos va a interesar introducir terminología de cuáles son los cambios que son evidentes a nivel celular que van en respuesta a las enfermedades. Entonces eso es lo que llamamos aquí adaptaciones celulares en condiciones patológicas. Y vamos a ver una serie de términos como atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. ¿Ya? Vamos a definirlas acá. En general las adaptaciones celulares son respuestas de tipo homeostático a los cambios mentales. Es decir, que quiere decir que, por ejemplo, si aquí tenemos un músculo en condiciones normales, si yo empiezo a ejercitar el músculo, las células van a responder a esa ejercitación y va, por ejemplo, a aumentar el volumen del músculo, va a aumentar el volumen y la masa muscular. En cambio, si hay un proceso en que dejo de ocupar el músculo, la respuesta de las células va a ser disminuir su volumen y su cantidad. Entonces hay respuestas, tal vez el término de aquí no está bien aplicado, pero hay respuestas en términos celulares de si un tejido está sometido a un cambio, esa respuesta a nivel celular puede generar otro tipo de condición diferente del órgano, en este caso un músculo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí dos tipos de respuestas celulares típicas, una es la hipertrofia y otra es la hiperplasia. La hipertrofia viene del griego que significa sobrenutrición, ¿ya? Trofos es comer y básicamente significa un aumento del tamaño de la célula, ¿ya? Y la hiperplasia quiere decir sobreformación o sobreproducción y significa aumento en el número de células. Es decir, uno puede tener un crecimiento de un órgano, por tanto aumento del volumen celular, que eso obviamente no es infinito, tiene un límite, digamos, en que las células pueden aumentar de tamaño. Y la otra manera en que el órgano pueda generar un aumento de tamaño sea a través de un aumento de la cantidad de células que lo constituyen, ¿ya? Y eso lo llamamos una hiperplasia. Y por el lado contrario, tenemos, o sea, perdón, en el lado, la hipertrofia, ¿qué significa a nivel celular? ¿Ya? Aumenta el tamaño y el volumen de las células. Entonces eso obviamente, esto, esta imagen que tenemos acá es un tipo de microscopía distinta a la microscopía óptica que tal vez han conocido. Esto se llama microscopía de fluorescencia. Y en verde, bueno, perdón, en rojo, pueden ver delimitados, así delimitadas el borde de la célula. Estas células están como más lejos, estas están más cerca, ¿ya? Y en verde tienen marcado lo que sería el citoesqueleto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Habitualmente lo que se hace es que uno tiene una sustancia que es fluorescente, ¿ya? Fluorescente significa que yo le tengo que aportar energía para que la molécula emita luz en una cierta longitud de onda. Por eso existen los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes son moléculas que están presentes en el tubo y que a través del gas se aporta energía y las moléculas que están presentes en el tubo absorben esa energía pero como genera una condición inestable liberan esa energía a través de la generación de un fotón de luz, ¿ya? Y estos fotones de luz depende de la longitud de onda que tengan, va a ser el color. En el caso particular de esto se produce una emisión en el espectro del color verde y lo que se hace en este caso es que habitualmente para teñir, ¿ya? La palabra técnica es teñir citoesqueleto se utiliza por ejemplo un anticuerpo un anticuerpo que es una molécula que puede reconocer las moléculas del citoesqueleto y a ese anticuerpo uno le pega una sustancia que sea fluorescente y hay varios o sea, eso está disponible de manera comercial es decir, es el día de mañana yo quiero yo quiero visualizar el citoesqueleto yo puedo comparar un kit simplemente con ese anticuerpo y seguir las instrucciones y exponer a un cultivo celular en este caso estas células que están aquí a ese anticuerpo y el anticuerpo se va primero se va a unir a bastantes cosas después yo lo lavo y va a quedar unido firmemente solamente a las moléculas del citoesqueleto y después yo lo llevo a un microscopio de fluorescencia ¿ya? hoy por hoy en los SASH hay varios microscopios de fluorescencia ya es algo común de tener yo mismo tengo uno ¿ya? bueno, en nuestro laboratorio tenemos como cinco así que y se pueden ver digamos las células así y también hay otro tipo de microscopios que son microscopía de eh eh con focal por ejemplo que también en nuestra universidad tiene microscopios con focales que permiten esta de hecho es una microscopía con focal que la manera de iluminar la muestra no es con luz sino que es con un láser ¿ya? que hace un barrido aquí de la muestra y genera una imagen de mejor definición entonces bueno para que una esa es la manera de visualizar este tipo de células el citoesqueleto no se ve a la microscopía común y corriente entonces eh para que una célula eh pueda crecer se pueda hipertrofiar uno necesita mayor síntesis de proteínas que eh sintetizan citoesqueleto para darle la forma a la estructura y eso obviamente va a aumentar eh la síntesis de proteínas y obviamente también necesito eh señalización celular eh para aumentar la activación de genes ustedes saben que los genes eh para son activables muchos de ellos y necesitan señales eh que habitualmente se llaman factores de transcripción que lo que hacen activar la transcripción de genes es decir de pasar de ADN a RN mensajero y después eso va a pasar a la proteína eh y también eh otro efecto para que ocurra hipertrofia que tiene que haber una mayor producción de organelos porque esta célula va a requerir más ATP va a requerir eh eh que exista eh mayor producción de componente y para eso eso necesita tener más organelos entonces la hipertrofia no es simplemente que la célula se infla sino que hay producción activa de componentes celulares para que pueda crecer entonces la hipertrofia vimos el caso digamos no patológico de un músculo un músculo hipertrofiado pero la hipertrofia también es una condición patológica ya por ejemplo la hipertrofia ventricular derecha eh ocurre cuando el corazón lucha para bombear sangre al cuerpo y esto puede ser eh con una insuficiencia cardíaca o pasa cuando la gente tiene hipertensión ya entonces la hipertensión uno de los problemas que va generando que es una enfermedad crónica como dijimos y eh eso va eh hipertrofiando lentamente casi sin darse cuenta el el músculo cardíaco y eso es una respuesta a tratar de luchar contra la presión pero eso va generando eh eh por ejemplo va como va creciendo el músculo va generando en el largo plazo una disminución de la capacidad de bombeo ¿ya? porque disminuyen el tamaño de las cavidades ventriculares producto de la hipertrofia y hiperplaza eh hiperplaza como habíamos comentado al principio quiere decir una mayor proliferación celular es decir una mayor mitosis ¿ya? entonces tenemos mayor cantidad de células y generalmente son de aquellas células que son capaces de generar eh nuevas células y ese y ese o diferenciarse de nuevas células y eso generalmente se llaman células madres ¿ya? cuando tenemos hiperplasia de células somáticas normales eso ya es una condición patológica conocida como cáncer ¿ya? y la hiperplasia pero a menudo eh también puede ser desencadenada en condiciones no tan patológicas como por hormona o citoquina entonces el típico ejemplo de eso es la producción de leche durante el embarazo ¿ya? que se produce un aumento de las células que eh tienen que ver con la producción de leche ¿ya? y eso está eh sometido a control hormonal ¿ya? entonces es una hiperplasia de este tipo benigna ¿ya? que es el aumento de la cantidad de células necesarias para producir leche también eh como lo había mencionado hace un rato había hiperplasia de tipo patológica ¿ya? eh hay la hiperplasia benigna de próstata por ejemplo que causa problemas urinarios que es crecimiento de la próstata que está aquí en caso normal aquí crece y eso produce un estrechamiento de la eh de la de la vía para evacuar la orina ¿ya? la uretra y eso va genera dificultad problemas urinarios y lo otro que lo vamos a ver en la próxima clase eh otro tipo de hiperplasia eh que ya es muy patológica es la metástasis en el cáncer ¿ya? ¿ya? bueno por el otro lado vimos el aumento del volumen ¿ya? eh de un de las eh de un órgano que puede ser por aumento del volumen celular o por aumento de la cantidad de células y el movimiento digamos contrario a esto es la atrofia ¿ya? que atrofia en general significa sin alimento ¿ya? y puede significar disminución en el tamaño como en este caso de acá de la izquierda o en disminución en el número de células eh y las causas que pueden dar cuenta de la atrofia puede ser la falta de uso en el ejemplo del músculo inicial la mala circulación ¿ya? y por lo tanto no todas se puedan nutrir a las células de manera apropiada eh disminución de apoyo hormonal aquí está la traducción media rara ¿ya? eh disminución de de estímulo sería hormonal o disminución de la conexión de los nervios eso es típico por ejemplo eh algo que necesitan las neuronas para existir es comunicación ¿ya? en ese y habitualmente cuando una neurona pierde conexión con la con otras neuronas por ejemplo daño la médula espinal lo típico ¿ya? eh deja de recibir eh eh neurotransmisores y eso va a generar una atrofia una degeneración de la neurona a pesar de que la neurona en sí mismo puede que no esté bien o sea que esté perdón que esté bien pero deja de recibir estímulos químicos a través de la sinapsi porque la otra donde la 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 neurona que estaba antes de eso se murió producto de una lesión pero eso va a generar una atrofia en la neurona postsináptica ¿ya? eh ¿por qué? porque la la neurona su razón de ser por decirlo así eh es que necesita estímulos químicos para existir como una neurona funcional y el estímulo químico son los neurotransmisores eh entonces eh ese es un tipo como la falta de conexión de nervios va a generar atrofia lo mismo pasa en el caso de los músculos ya es ahí si se pierde conexión eh de los nervios que controlan algún músculo en particular también tiende a producirse atrofia eh porque faltan los estímulos en la llamada sinasin neuromuscular porque ya no están las neuronas enviando su señal ahora eh hay mecanismos eh eh por el cual eh al interior de la célula se generan esta atrofia ya vimos la a nivel de órgano y a nivel de la célula entonces hay eh sistemas al interior de la célula que se encargan de disminuir la cantidad de de proteínas al interior de la célula tal vez por ejemplo uno de los eh de los mecanismos más estudiados son el el mecanismo llamados de la ubiquitina proteosoma ya eh que la ubiquitina ya es que una proteína envía señales al proteosoma que es un complejo de proteínas para reconocer y destruir las proteínas que forman el cito el citoesqueleto entonces la ubiquitina se puede eh unir a una fracción del citoesqueleto y esa es una señal que le dice al proteosoma que tiene que degradar ese segmento del citoesqueleto y eso va a generar que se desintegre esa parte del citoesqueleto ya esta es una caricatura súper simple del proceso ya necesitamos un pequeño minicurso de biología celular para ver todos los pasos involucrados ya pero quedémonos por lo pronto hasta que nos veamos con mayor detalle esto eh que uno los las proteínas no se degradan solas eh sino que necesitan complejos de enzimas ya eh y uno de ellos es el sistema ubiquitina proteosoma y por qué las células no se degradan solas porque no es muy bueno ya es una eh ustedes saben que las células contienen por ejemplo enzimas ya y si las enzimas son liberadas y y y enzimas proteolíticas por ejemplo que degradan proteínas y son liberadas así sin ningún control pueden empezar a destruir otros tejidos de células que no están eh no están enfermas o no están sometidos a esta atrofia ya y eso no es bueno entonces hay mecanismos para eh eh disminuir la cantidad de proteínas al interior de una célula y uno de estos el típico este complejo ubiquitina proteosoma ya también hay otros procesos para eh que en este caso no tiene que ver con la la disminución del volumen celular sino que tiene que ver con la disminución de la cantidad de células y eh el mecanismo más eh estudiado es uno que se llama apoptosis ya que se le suele llamar la muerte celular programada y y como dije no es bueno que un tejido las células simplemente se mueran porque liberan sustancias enzimas que pueden afectar a otro tipo de de células que están sanas el típico ejemplo una condición patológica en que no hay una apoptosis regulada es la necrosis de tejido que simplemente se murió tejido que no hubo eh no se generaron estos mecanismos de apoptosis y se muere el tejido se pudre libera enzimas por ejemplo que afectan a otras células que no están eh buenas ya entonces aquí eh por ejemplo está aquí hay una una atrofia que no es patológica eh que implica una disminución del número de de células que es un proceso que se llama la involución tímica es decir del timo ¿ya? y la el aumento al acercarse a la pubertad de niveles crecientes de hormonas sexuales hace que el tamaño del timo vaya vaya disminuyendo ahí en esta espectacular animación que aparece ahí eh el tamaño del timo vaya disminuyendo y para eso tiene que deshacerse de células y el mecanismo eh para deshacerse de células es a través de apoptosis ya otro término de adaptación a celular es la metaplasia ¿ya? que en en griego quiere decir cambio y cambio de forma que es el cambio y reemplazo de un tipo de célula ¿ya? entonces por ejemplo eh puede ser el resultado de cambio ambiental anormale eh por ejemplo una situación de estrés celular y como dice acá generalmente es reversible ¿ya? entonces a ver creo que tengo claro tengo creo que en la siguiente diapos hay una una condición que se llama el esófago de Barrett ¿ya? que es que las células del esófago se transforman de ser un epitelio escamoso estratificado a un epitelio columnar y es una condición creo que está en la siguiente diapos claro que pasa con el reflujo ¿ya? cuando hay problemas aquí de cierre bueno aquí hay una válvula ustedes saben al al entrar al estómago pero cuando hay problemas de cierre de esa válvula se produce un reflujo pasa eh esta mezcla de de alimento y de y de ácidos del estómago hasta esta porción final del esófago y eso daña el epitelio y eso genera una reacción y la reacción que pasa es que hay un cambio de de tipo de célula y pasa de ser un epitelio escamoso estratificado a uno columnar es decir es como una respuesta adaptativa eh un cambio de tipo celular que se llama metaplasia que genera el epitelio y que es reversible ¿ya? entonces eso es la metaplasia y bueno en resumen de los cambios a nivel de adaptación en el crecimiento tenemos eh las eh células las originales que pueden sufrir cambios de hipertrofia que es aumento del tamaño celular de hiperplasia que es aumento del número de células atrofia por disminución del tamaño celular o una atrofia por disminución del número de células y por último metaplasia que es cambiar el tipo de célula aquí de la célula cuadrada pasamos a células redondas y eso es el tipo de adaptaciones y los términos que vamos a estar manejando en términos de los cambios a nivel eh celular en las condiciones patológicas que vamos a revisar durante el curso vamos a ver vamos a ver